No, eso no, eso no. Eso sí. Pero... ¿Cómo agarró el viejo? La manija... No, la manija anda bien, eh. No, la manija anda bien, eh. ¡Ey! ¡Ey! ¡Sin violencia! A ver, Argentina. Che, guarda la zapatilla, eh. Hoy es el día de la no violencia contra la manija. Mmm. Que por mí no guarda la manija. Ni una manija menos. Ni una manija menos. Ni un manija menos. Tanto acá.